¿Me escuchas, Karen? Sí, te escucho. Perfecto y claro. Gracias. ¿Quieres poner tu cámara? Claro. Gracias, Karen. Bienvenida. Un gusto tener aquí con nosotros. Ahora voy a darles una pequeña introducción a Karen. También Karen Cabero, nuestra invitada de hoy día, estudió Ingeniería Química en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una maestría en Ingeniería Química de la Universidad de Lund en Suecia. También ella tiene muchos años de docencia e investigación en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Católica Boliviana, donde estaba en la carrera de Ingeniería Química como más de 10 años. También fue coordinadora de investigación en la carrera de Gas y Petroquímica en la Universidad Pública del Alto. Actualmente, Karen se encuentra trabajando como directora de productos en el bioemprendimiento Añaki, que está enfocado en utilizar la biodiversidad boliviana en aplicaciones biotecnológicas. Ahora le vamos a dar paso a Karen. Karen, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes las gracias. Gracias. Puedes compartir tu pantalla cuando estés lista. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por atender esta charla. Hoy quiero hablarles de algo que me apasiona y me encanta. En este caso son los hongos y también las enzimas. Lo que les voy a exponer es la exploración del potencial enzimático en hongos nativos del altiplano boliviano en la degradación de biomasa. En este caso específico, el estudio de la bionectra e hipocreas, cepas que han sido aisladas de la quinoa y de la paja brava que crecen en nuestro altiplano. En la agenda que vamos a ver ahora, vamos a tener un poco de introducción a la biodiversidad altiplánica de Bolivia. Vamos a ver las estrategias para el aislamiento de microorganismos, en este caso de hongos. Y la optimización de métodos para la producción de enzimas fúngicas, porque es el objeto de interés, era la producción de enzimas. Y luego vamos a ver la identificación de genes codificadores de enzimas usando la secuenciación genómica. Para empezar, tenemos que ver que dentro de la biodiversidad altiplánica, contamos con, bueno, tenemos lagos, tenemos ríos, tenemos mucha paja brava y también hay que verificar que los suelos son salados. Esto hace que las plantas que crecen en el altiplano tengan muchos nutrientes. Es por eso que la quinoa que se hace, que crece en Bolivia, es también tan rica. También tenemos la paja brava, que existen muchas especies en todo el altiplano boliviano. Y como las pajas, como en cada planta, existen microorganismos que viven simbióticamente. En este caso nos hemos enfocado sobre todo a hongos micorrizales, que son hongos heterotróficos, que ayudan a la planta, que gracias a que su alimentación es externa, porque secretan enzimas externamente, es que la planta puede alimentarse de los nutrientes que los hongos van biodegradando, van degradando, y el hongo se alimenta de las glucosas que extrae de estas plantas. Entonces la característica de los hongos, hay hongos que pueden degradar hasta piedras por toda la maquinería enzimática que tienen. Además que tienen una convivencia, tanto con la planta viva como la planta muerta. Entonces son microorganismos que para algunos puede ser un poco desagradable, pero que en realidad son maravillosos si uno logra entenderlos un poco más. En este caso de la paja brava, que se ha ido degradando, si nos acercamos un poco más, podríamos ver que estos microorganismos tienen diferentes estructuras. No son unicelulares, son eucariotas, pueden tener mayor número de cromosomas. Y si nos vamos acercando un poco más, podemos ver que ellos se van reproduciendo y van generando miserios, y el miserio más grande que se ha encontrado mide casi 9 metros alrededor de un árbol en el Brasil. Entonces son microorganismos, se puede decir que luchan mucho por sobrevivir, porque al momento que ellos ven que no van a tener la suficiente cantidad de nutrientes para sobrevivir, empiezan a generar esporas. Y estas esporas pueden durar millones de años, y cuando encuentran un lugar donde tengan las condiciones adecuadas, van a volver a crecer. Entonces es una de las ventajas, y es porque estos hongos son tan antiguos y que nos van a acompañar siempre. Y que no hay que ver que no tendríamos el medio ambiente que tenemos si no fuera gracias a que ellos son capaces de degradar, en este caso, la biomasa. Bueno, viendo todas esas características de los hongos y porque producían enzimas extracelulares y viendo que la celulosa es uno de los materiales más abundantes dentro de lo que es la naturaleza, se ha decidido buscar en el altiplano, ya que el altiplano cuenta con condiciones de humedad y salinidad extremas. Entonces, tratar de encontrar estos microorganismos y ver sus características. Es por eso que se ha escogido el altiplano, por las condiciones del clima, también la accesibilidad que teníamos. Entonces, así que hemos hecho un viaje por el lago Titicaca, porque sabemos que para que haya hongos se necesita humedad. Hemos ido al río desaguadero, hemos tratado de viajar en épocas húmedas cuando lluvia para tratar de encontrar en el altiplano algún microorganismo bueno y también hemos llegado hasta la laguna colorada. Entonces, de cada lugar se han tomado diferentes muestras, sobre todo en este caso de paja brava. Y como habíamos dicho, estábamos buscando hongos que ayuden al crecimiento de las plantas, por eso se ha buscado de las micorrisas. En el caso de la quinoa real, como es un cultivo sembrado, lo que hemos hecho ha sido buscar hongos que estaban en los tallos o en las plantas. Nos daba pena arrancar el sembrado de alguien y tampoco había un campesino o un agricultor que esté ahí para pedirle permiso y arrancar la planta. Pero sí hemos tomado muestras de los hongos que estaban también alrededor de la planta y algunas setas que hemos encontrado en el camino. Entonces, en total se lograron aislar 51 cepas fúngicas. En este caso de la paja brava se han logrado identificar diferentes tipos de paja brava. En este caso la estipa ichu, que es la más alta que existe y eso crece alrededor del lago Popó, de la festuca de olijopela y la festuca ortofila. Estas pajas crecen únicamente en el antiplano de Bolivia y otras festucas que lamentablemente no se han podido identificar. Entonces, de estas 51 cepas, 70% han sido de la paja brava, 8% han crecido del suelo y el 18% han crecido del aquino y un 4% de las setas que se han aislado. Luego hemos seguido, después de la toma de muestra, hemos procedido al aislamiento de estas cepas. Luego hemos hecho una selección, un screening, para verificar cuáles eran las cepas que en este caso producían celulazas, porque en realidad es el material que tiene mayor cantidad en la biomasa lignocelulósica, entre el 40 y el 50%. Luego hemos visto la forma de optimizar el medio de cultivo, de tal forma que se pueda producir enzimas celulolíticas. Y seguidamente, al ver el potencial de estos microorganismos, se ha procedido a hacer la identificación genómica, no de todos, pero sí de los que presentaban mayor actividad celulolítica. Entonces, tenemos de estas 51 cepas, se ha realizado un screening para verificar su actividad y se ha verificado que 24 daban positivo, nos dieron positivo. Luego de que nos han dado positivo, estas 24 cepas han sido sembradas en un medio mínimo, en este caso el medio de Mandels, y lo que se ha hecho ha sido no poner los minerales, como el magnesio, el zinc, estos microminerales, porque se ha visto que de por sí el suelo ya era, el suelo del plano es muy rico, ya es salado, y la materia prima, en este caso se ha utilizado paja brava, también cuenta con minerales. Entonces, por eso es que hemos buscado empobrecer el medio líquido y al buscar que sea, si era efectivamente celulosa lo que estaba creciendo y no cualquier otra enzima, se ha procedido a sembrar en un medio sintético, como es la celulosa microcristalina, y también en la paja brava. De este screening se ha logrado saber, se ha podido verificar que en todos los casos, en la paja brava, la actividad enzimática era mayor, más que en un medio sintético. Y en este caso, una cepa que había sido aislada del lago Titicaca y de la paja brava, era la que presentaba mayor actividad en unidades de papel filtro, y la otra era una que fue aislada de la quinoa, a orillas del río de Zaguadero. Entonces, debido a los diferentes ensayos enzimáticos, también se ha visto la necesidad de trabajar con enzimas silanolíticas, porque se vio una presencia muy alta, entonces se hizo un estudio un poco más profundo, y se verificó que la cepa aislada del lago Titicaca presentaba ya en el segundo día actividades altas, cuando era crecida en quinoa y en paja brava. También se la hizo crecer solamente en glucosa, para verificar si es que era el sustrato el que influía, la fuente de carbón el que influía en la producción de enzimas. Luego de este estudio se pudo verificar que efectivamente el sustrato hacía que el microorganismo generara una mayor cantidad de enzimas, que luego podían ser estudiadas de una mejor manera, que al hacerlas crecer solamente en glucosa. Hay que destacar que estas enzimas han sido comparadas con una enzima de colección, la QM6A, que tiene un largo recorrido y estudio en todo lo que es la deconstrucción de la celulosa. Luego de verificar que había una alta actividad silanolítica, se procedió a verificar esto mediante un control con otra enzima silanolítica ya conocida y se verificó que el medio de cultivo sí presentaba actividad silanolítica. Se procedió a hacer un electroforesis de lo que es la proteína y se verificó que solamente se tenían como tres enzimas las que estaban presentes en el caldo. De esa forma fue que realizamos el simograma para verificar cuál de estas tres enzimas, o si eran todas las que tenían actividad. Entonces se pudo verificar que era una sola. Y luego se procedió a hacer la extracción proteínica que contenía la actividad. Entonces se hizo la proteónica para la identificación de la secuencia de la proteína. Esto se mandó a hacer y después de que pasó por un espectro de masas, nos llegaron los resultados. Y gracias a la bioinformática, se logró generar un modelo tridimensional de la silanasa que había sido identificada. Y se verificó que esta silanasa presentaba dos módulos. En este caso la GH7, que es una que pertenece a una endoglucocinasa, y la GH11, que es una exosilanasa. Entonces al presentar esta enzima, dos dominios, por eso este microorganismo o este caldo presentaba actividades tanto celulíticas como silanolíticas, porque encima tenía esta característica de tener dos dominios catalíticos. Entonces gracias a esto fue que se interesó un poco más en investigar cuáles eran estos microorganismos. Y entonces fue lo que se hizo, la identificación de las especies múgicas, a partir de la secuenciación genómica, utilizando los prines del ITS. Y de esta forma se logró, utilizando diferentes bases de datos, se pudo verificar que tres de las cepas que presentaban mayor actividad eran hipocrealixi, utilizando la base de datos de Trichok. Pero había una que no se asemejaba, tenía otro peso molecular y no entraba. Entonces sí que se buscó otra base de datos, para otra base de datos, que es la NCBI, y ahí se pudo detectar que este hongo efectivamente no era tricoderma, sino que pertenecía a la especie de las bionéctrias. Entonces hasta aquí es el estudio que realizamos, en colaboración con la Universidad de LUM. Pero había la inquietud de poder seguir investigando lo que pasaba, en este caso, con este hongo que fue aislado de la quina, y del cual no se tiene mucha información, no existen muchos. Entonces estamos hablando de que esta investigación ha sido hecha hace como unos ocho años, ha sido publicada, y hasta ahora no se sabe mucho de este hongo. Es así que se ha hecho una comparación de especies fúngicas, utilizando la secuenciación genómica, y se ha logrado encontrar, que hay otras bionéctrias, y se ha logrado secuenciar todo el ADN de este hongo. Por eso es que podemos compararlo con estas otras bionéctrias, y se ha logrado determinar que tiene siete cromosomas. Entonces aquí podemos ver en esta gráfica que son todos completamente diferentes. Si bien son todos clandos Taki, Roséa, todos presentan diferentes mapas. Y también podemos verificar que también es diferente a nuestro control, que era la tricoderma RCI-COMC-I-SA, con la cual verificamos las actividades enzimáticas, se compararon. Luego se pudo identificar con los codificadores de enzimas, en este caso como estamos buscando celulazas, la deconstrucción de los lignos celulósicos, se puede verificar que nuestra Clostakis Roséa presenta más de 400 y también presenta la cantidad de enzimas, en este caso de glicodrilazas, y la más cercana es la otra incluyendo que es mucho más de lo que son las tricoderma RCI, es mucho más potente en su presencia de enzimas, de estos que degradan los polisacáridos. Y también identificando los genes que se han codificado en las enzimas, en las hidrolazas, como se puede verificar, presenta mayor cantidad de genes. Aquí es como un mapa, y la que tiene más color y está más oscura es la Clinostakia Roséa, la que viene de este hongo que ha sido aislado de orillas del río, de saguadero. Entonces, también tenemos que ver que para la deconstrucción de la celulosa necesitamos de módulos que enganchen para que se pueda pegar la celulosa, y la Clinostakia Roséa presenta también mayor, o sea, es muy cercano a la otra. Y también podemos ver que actualmente, ya desde el 2013 se está estudiando enzimas auxiliares que oxidan los polisacáridos y ayudan en la degradación. Entonces, estas enzimas antes eran consideradas CBMs, pero se ha visto que trabajan de diferente forma y también presenta una gran cantidad de estos. Entonces, eso ha sido lo que se ha podido determinar y como conclusiones tenemos que la biodiversidad enzimática que poseen los hongos bolivianos tiene mucho potencial en diferentes aplicaciones biotecnológicas, ya que las enzimas pueden utilizarse en muchas industrias. Y encontrar la mejor fuente de carbono es muy importante en la producción de enzimas fúngicas, ya que se ha verificado que esto influye en la secreción de estas enzimas, porque el hongo a medida que vea que le falta algo para alimentarse y sobrevivir, va a empezar a secretar mayor cantidad de enzimas. Y la secuenciación genómica de hongos asociados a las plantas nativas identifican enzimas que pueden ser producidas de formas recombinantes usando la biología sintética. Esto, gracias a la charla de Sergio antes, ya es la misma técnica que se puede utilizar también con la asociación de hongos, con las enzimas. Bueno, entonces, quiero agradecer a mis tutores suecos, Eva y Gunnar, que han ayudado en la primera parte de este proyecto, a Sean, que es el bioinformático, así que si hay preguntas de bioinformático, tal vez hay que encontrarlo a él, a Tania Pozo, que no solo es mi compañera de investigación, sino una gran amiga. Entonces, muchas gracias por su atención y antes de que procedemos a la pregunta, nosotros estamos trabajando con un bien emprendimiento para lo que es la secuenciación, que se llama IAQI. Entonces, si quieren secuenciar algo o conocer algo, entonces no duden en contactar. Gracias. Gracias a ti, Karen, por ayudarnos a entender más el mundo de los hongos y las enzimas. Estos hongos tienen tantos superpoderes y no los estamos explotando. Ahora te voy a empezar, te voy a hacer unas cuantas preguntitas que están llegando aquí en la plataforma y dice, ¿cuál sería el rubro industrial que se vería más beneficiado por el potencial de dichos microorganismos y qué perspectivas para la aplicación hay en medio local? Bueno, en este caso yo creo que ya se habla tanto de lo que son los biocombustibles, es lo más inmediato que puede haber porque para producir alcohol necesitas azúcar. Entonces tenemos muchos residuos que pueden ser aprovechados y se podrían utilizar las enzimas de estos hongos, ya sea de forma recombinante o no. Y esto lo digo porque si queremos utilizar estas enzimas para la industria o para el otro, entonces hay que hacer muchas más pruebas. Entonces eso tomaría un poco más de tiempo, pero lo más inmediato sería para la producción de biocombustibles. Sí, yo creo que hay muchas personas que están más o menos haciendo la misma pregunta. Alguien pregunta, ¿alguna proyección a la aplicación industrial en Bolivia? Bueno, tal vez la más rápida porque los hongos tardan a veces en crecer hasta 4 o 5 días, sería trabajar con esto, lo que son las enzimas recombinantes, ya sintéticas. En este caso ya las enzimas serían mucho más precisas, mucho más exactas. Entonces, pero es algo que se necesita un poco más de estudio, pero que si uno se alía bien y encuentra la expresión de estas enzimas mucho más fácil, se podría producir cualquier enzima, o sea, casi porque se ha visto que tienen tantas, es cuestión de hacer el estudio, ¿no? Y bueno, el problema es que eso es un... se necesita de recursos, ¿no? De alguien que quiera invertir. Sí, eso es cierto. Realmente yo creo que la biodiversidad está ahí, el potencial genético está ahí, y también ahora el conocimiento científico también está ahí. Lo que hace falta es un poco más de financiamiento para empezar a explotar estas enzimas, ¿no? Hay unas preguntas aquí que tal vez no están muy claras, pero dice, ¿cuál sería la principal aplicación que usted le daría a los hongos que pudieron identificar? Tal vez, Karen, mencionarnos algunas aplicaciones que no están relacionadas a bioetanol. Tal vez... Bueno, dentro de la investigación, lo que habíamos visto era que estos... Bueno, hay diferentes hongos, son capaces de producir un montón de enzimas, y dentro de las aplicaciones podría ser como... Por ejemplo, dentro de la estructura de la quinoa, en este caso de la saponina, es una estructura muy compleja, ¿no? Entonces, si esta estructura compleja tiene solamente dos glucosas, se convierte en un muy buen protector, ¿no? Como pesticida, ¿no? Como un pesticida natural. Entonces, tal vez con estas enzimas, utilizando un poco, si lográramos dentro de esta estructura de la saponina, solamente cortar de tal forma que solamente tuviéramos estas dos glucosas, podríamos tranquilamente ya tener un biopesticida que se podría trabajar, ¿no? Y estas mismas enzimas podrían también ayudar en lo que es el lavado, ¿no? Porque para lavar la quinoa se necesita mucha, mucha agua. Entonces, se podría ver la forma de utilizar estas enzimas, me imagino, encapsuladas, de tal forma que ayuden a desprender, ¿no? Porque tienen silanazas, tienen pertilazas, entonces ayudaran a desprender la saponina y de esta forma a ahorrar un poco de agua, ¿no? En lo que es el lavado de la quinoa. Y también se podría trabajar en lo que son, por ejemplo, en la extracción de pertinas a partir de las cáscaras de naranjas. Existe un montón de rubros en el que se podría hacer, ¿no? Entonces, son los que ahorita me vienen a la cabeza. Sí, Karen, es verdad. Podríamos usar todos los temas que mencionó Rafael en la mañana en la parte de potencial de bioeconomía. Ahí podrían entrar todos los estudios de estos hongos. Ahora hay una persona que está preguntando cómo podemos incentivar este tipo de estudios. y con esto cerramos. O sea, la verdad, ¿cómo empecé yo? O sea, no sé cómo incentivar. Cuando iba a salir, me gustaba la ingeniería química, quería diseñar plantas, quería hacerle acciones, tenía de todo. Y me encantaba todo, ¿no? Y no había nada, entonces apareció una convocatoria, ¿no? Los institutos de investigación creo que hace mucho y dijo, y como dije, bueno, como yo quiero hacer todo y no me decido, entonces decidí que alguien me diera el tema, ¿no? Así que me dijeron, vas a producir enzimas. Yo no sabía mucho de las enzimas, pero poco a poco fui entrando en este mundo maravilloso, en este mundo de los hongos y lo que me me incentivó fue el poder apreciar, ¿no? Todo lo que ya tenemos aquí. La paja brava, uno va uno va al alto plano y lo encuentra en todo lado, ¿no? La quinoa siempre ha estado aquí y recién ha sido valorizada. Ajá. Entonces, son todos esos. Creo que es un poco abrir los ojos, mirar a tu alrededor y decir, bueno, sí, aquí hay tantas cosas que se pueden hacer y que si uno recibe el apoyo, ¿no? De gente que te ayude, entonces uno lo puede lograr. Entonces, para incentivar, yo creo que uno tiene que ir, tiene que preguntar, tiene que estudiar y sobre todo tener mucha, mucha curiosidad y no tener miedo y lanzarse a hacer las cosas, ¿no? Porque me decían, ah, nunca vas a encontrar un hongo que produzca esas enzimas, estás loca, me decía. y yo decía, no, yo voy a encontrarlo, no estaba segura que lo iba a encontrar y miren cuántas cosas se ha encontrado, ¿no? También creer en uno mismo. Sí, eso es verdad, Karen, tener las ganas de seguir estudiando la biodiversidad microbiana y darle aplicaciones es una parte clave que Bolivia necesita usarla para poder desarrollarse más, ¿no? Bueno, entonces, gracias Karen por tu exposición, por compartir, ahora espero que a tu hongo le vayas a llamar a como está que os rocea boliviense, ¿no? Sí, sí, la exposición. Claro, así se llamará, Tania, gracias. Sí, entonces, gracias al público, a los asistentes, por favor, no se olviden de calificar la presentación de Karen y nos den un poco de feedback, entonces, gracias, gracias. Gracias. Vamos a tener una pausa ahora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.